Zona Visión, el magazín juvenil en las tardes de Alpavisión. Variedades, variedades, farándulas, videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más. Estás en Zona Visión. Zona Visión. Bienvenidos. Y continuamos en Zona Visión, sí, ya vamos en nuestro segundo bloque. Y José nos va a mostrar entonces qué pasó en el extra. Extra, extra. Dice, la empresa Alpavisión se unió a las celebraciones del niño, en la foto. La María Molina, José Miguel, Gabriela Sainz, miren, lo pueden ver. Ahí está. Y a este otro ladito está una mamita. La mamita que robó página. Ahí están, entonces pues, lo que pasó ese viernes pasado. Y bueno, José, ahora sí vamos a ver a Sofía Vergara y a Becan en un solo escenario. Sale en la playa, súper chévere, en ese promocional de Percina. ¿Sofía sale escasa de ropa? No, sale muy tapada. Con un vestido de baño, pero parece un vestido de baño de... ¿Vemos? ¿Quieres verlo? Bueno, de una. De una vez. One day a Pepsi, please. No sale tan monstruona, sale bonita, decente, ¿no? No, sale apenas. Acorde a la edad de ella. Sí. Porque ya es... Ya va para el cuartico, piso. Sí, entonces, pues ahí teníamos chévere, ¿no? Es que ya no pasó. Pero todavía creo que no están los canales nacionales. No, no lo hemos visto por ahí. No lo hemos visto. Y bueno, si usted quiere saber cuáles son los 7 pecados capitales, nuestro compañerito José los tiene porque sí. No los vayan a cometer porque... El Pisa lo sabe de memoria, así que los dejamos con los 7 pecados capitales. Te lo olvido el diablo. ¿Qué pasó? ¿Ya? Pues los 7 pecados capitales. Yo estaba esperando que me dijera... No, si solo tengo... Bueno, no importa. Nos vamos con los 7 pecados capitales de la red. Y es que los usuarios de internet en Colombia dedican un promedio de 4.3 horas diarias a navegar por internet. La persona que más poquito tiempo gasta. Este sí fue un estudio que realizó Google. Demuestra que las personas pasan buena parte del día conectados. Y a través de esas horas que pasan conectados, cometen ciertos pecados que fueron denominados pecados capitales de la red. En el uso de teléfonos inteligentes con planes de datos ilimitados, que ahorita vemos que todo el mundo con su BlackBerry está necesitando de muchísima más información que antes. Los computadores ahorita hay zonas Wi-Fi en todos lados. Así que usted se puede conectar básicamente de donde, el lugar de donde esté. Y los fenómenos denominados como infoxicación e infomanía propician que los usuarios trasladen los malos hábitos y comportamiento del día a día a la vida virtual. Así que no diciendo más, quiero las imágenes ya de los pecados capitales y nos vamos con la avaricia. La avaricia. Los internautas violan los derechos de autor, descargan programas ilegales y plagian contenidos para ahorrarse dinero. Y entonces ya saben, esa es la avaricia. La envidia. Se producen en la competencia leal de las empresas de tecnología, en rivalidades que se quedan en la red y en el desear lo último en tecnología. Así no sea útil o necesario para las personas. Entonces no falta que cuando uno compre un celular, no falta el vecino copión, fastidioso, envidioso que compre al mismo. Tenemos la ira. La ira dentro de los pecados capitales. Descargar el estrés golpeando los dispositivos electrónicos y realizar comentarios lascivos contra los usuarios de redes sociales, los de foros, los de chats. Entonces cuando a usted le hace mucha rabia porque cuando iba en el 99.9% de la descarga dice, falló. Entonces usted, pum, tira todo lejos. La ira. Tenemos la pereza. Utilizar internet para copiar los trabajos. Entonces esto va para mucha gente, en especial una amiguita que tengo por ahí. Pasar gran parte del día en la web, no realizar otras actividades y dormir a deshoras por el insomnio causado al no estar hiperconectado. Entonces así tenga usted el sueño más terrible y está ahí conectado con el ojo ya casi caído. Entonces la pereza. Tenemos la lujuria. Las páginas de pornografía infantil y de contenidos sexuales censurados lideran el escalafón de sitios web consultados de la red. Nos vamos con la soberbia. Las redes sociales se han convertido en un ring de egos y ofensas donde unos y otros hablan y lanzan pullas sin argumentos. Y con el último, para cerrar ya este ciclo de los pecados capitales que más gobiernan a los navegantes, nos vamos con la gula. La gula que es el consumo excesivo de información, la demanda compulsiva de aparatos y el uso inapropiado de la tecnología. Son hábitos que apartan a las personas adictas o infomaniacas de la sociedad. Se ha desplazado de las aulas de clase a la red. El ciberbullying o matoneo virtual surge a causa del uso incorrecto de las nuevas tecnologías, la tecnología móvil e internet, para ejercer acoso psicológico. Incluye todas aquellas conductas de burla, difamación, agresión, amedrentamiento e intimidación. Encontra un individuo o un grupo utilizando redes sociales, correos electrónicos, fotovlogs, blogs, chats y páginas para descargar música y video y todo lo que tiene que ver con redes tecnológicas. Así que ahí teníamos los pecados capitales. Yo sé que en casa más de uno está diciendo, uy, sí, sí, yo me estoy identificando. Así que no pequen más, contrólesen y hagan buen uso de la red. Y esto ha sido todo por hoy en zona tecnológica. Bueno, pues José, están muy buenos y chéveres, ¿no? Sí, yo también me identifique. Muchos caen en, o muchos caemos en... En pecados. En varios pecados capitales. Y bueno, ahí está chévere el recuento, ¿no? Sí, y hablando de tecnología, no se les olvide que nos pueden visitar a través de Facebook. Ah, eso porque tienen fotos nuevas. Sí, fotos nuevas para los que aquí quieren saber más qué pasó el sábado en el partido o los que quieren ver fotos del Día de los Niños, a ver si salieron por ahí. Entonces, de una vez entran a Facebook. Muy bien, tenemos televidente. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Y de dónde nos llamas? Hola, mi corazón del barrio Limonadas. Alex. Ajá, el mismo. Ah, bueno, listo. Eres el corazón de él. Por eso lo reconocí, porque él es el único que me dice mi corazón. Sí. ¿Qué más, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Ese milagro. Me siento volverte a ver y es delicioso aquí. Bueno, te presento a mi compañero, porque pues igual hace tiempito tú no tenías la señal. Entonces, aunque yo sé que ya lo has visto en esta semanita, ¿no? Sí, al pelado ahí lo he visto y ahí va superando, es racamente. ¿Cierto que sí? Ahí vamos. Chévere, ¿eh? Súper chile. Lástima, no voy a volver a haber visto a John, pero bueno. Al gordo. Ah. Sí, pero bueno, aquí estamos con José, que realmente las niñas lo quieren mucho, las televidentes y eso es lo importante, ¿no? De chiquitas a las grandes. Uy, sí, eso no, bueno. Es una ventaja. Bueno, Alex, ¿qué más nos quieres contar? No, corazón, que gracias a Dios lo volví a ver y aquí contento con el programa, ha superado veracamente y éxitos. Bueno, Alex, muchas gracias, un abrazo para ti muy grande, que rico que estés muy pendiente de nosotros otra vez y a disfrutar, ¿no? Porque cuando dejaste de tener señal, ¿cuántos canales habían? Ay, no, me acuerdo, dijo de ellos. Bueno, y ahora, exacto, quedaste perdido, ahora tenemos 63 canales, entonces esa la idea, ir mejorando para todos ustedes. Excelente, mi corazón De esta manera le agradezco mucho Contento con su señal, con su programa Y no, chévere, rico Y seguir viéndote Sí, le tenemos una invitación a Alex, ¿no? ¿Le gusta el fútbol? Sí, corazón Ah, bueno, ¿quieres ver a mujeres jugar fútbol? El fútbol de las niñas es re sexy Y más aquí las presentadoras Cuéntale a Alex, ¿qué partido habrá continuación? Sí, las niñas se me fueron de fútbol Se me fueron de fútbol y en unas Pintas, pero mejor dicho Para cautivar a más de uno Así que mire, no se lo pierda Está buenísimo porque vimos a la A la jugadora estrella Y a nuestra querida Ana María jugando Pero con todas Entonces, el partido era asesoras Versus administración del Pauvisión, ¿no? Entonces, te invito para que veas Este partido y a todos los televidentes Un abrazo para ti Fútbol Chao Entonces así, vimos en el primer bloque a los hombres Nueve goles, ¿cuánto era? Nueve Ah, muño Entonces así, mucha goleada tan derrata Horrible, qué boleta Yo no volvía Y ahora nos vamos con las mujeres Que sí quedaron seis goles a cuatro Ganando las asesoras Pero eso fue como a Chiripo Sí, ¿verdad? Sí ¿A qué santo le rezan? De bueno Sí, o a San... ¿Cómo se llama el caje? Nuestro árbitro le rezan a San David A San David Porque fue el árbitro y estaba como regalado Zona Visión El magazín juvenil En las tardes de Alpa Visión Variedades Variedades Farándula Farándula Videos musicales Cine Llamadas de televidentes Y mucho más Estás en Zona Visión Zona Visión Bienvenidos ¡Gracias!